No es imprescindible que un boxeador tenga ascendencia azteca para ganarse el respeto de los deportistas mexicanos. Marcos Maidana es un ejemplo vivo de esto, ya que con su herencia argentina ha llevado el prestigio del boxeo profesional a nuevas alturas, gracias a su potente pegada y su firmeza inquebrantable, cualidades dignas de un auténtico guerrero. Saludos y bienvenidos a Boxeo Elite, el canal principal para adentrarse en el mundo de este apasionante deporte de contacto. En esta ocasión nos sumergiremos en la historia del legendario chino Maidana, a través de sus combates más destacados, donde demostró ser un competidor invencible, equiparándose a los grandes boxeadores de México. Marcos Maidana vio la luz el 17 de julio de 1983 en Margarita, Santa Fe, Argentina. A pesar de que el boxeo no era algo familiar en su modesto entorno familiar, Maidana exhibió un innato talento para este deporte. A partir de los 15 años, comenzó a entrenarse por sí mismo en un gimnasio local con el objetivo de potenciar al máximo su fuerza. Gracias a su estilo agresivo, su determinación y su poder de knockout, Marcos Maidana sobresalió entre sus compañeros, convirtiéndose en una prometedora figura del boxeo. Su destacado desempeño llamó la atención de renombrados entrenadores y púgiles argentinos, quienes lo respaldaron para su debut en el ring a los 18 años. En su etapa como boxeador amateur, Maidana se ganó un reconocimiento al derrotar en cuatro ocasiones al futuro campeón mundial de peso medio Lucas Matisse. A pesar de sus logros iniciales, la falta de conexiones significó que Marcos Maidana no pudiera dar el salto al boxeo profesional hasta el año 2004, cuando tenía 21 años. Después de una decepcionante participación en los Juegos Olímpicos de Atenas, se vio ante el desafío de demostrar al mundo que no era simplemente un novato con suerte, sino un auténtico guerrero con una determinación de hierro. Adán Basilio Mironchik, otro boxeador argentino ansioso por demostrar su valía en el ring, se convirtió en el rival de Marcos Maidana. En el escenario del club regatas corrientes, en la patria compartida por ambos, se libró este emocionante duelo. Desde el primer campanazo, Maidana irrumpió en el ring como un lobo hambriento, lanzando hábiles jabs que derribaron a su oponente en menos de 10 segundos. Al levantarse, Mironchik parecía un ratón frente a un titán de piedra, incapaz de hacer más que recibir los explosivos golpes de su adversario. Condujeron a Mironchik hacia una esquina del ring, donde Maidana continuó su implacable asalto hasta que quedó exhausto en el suelo. En menos de 40 segundos, Marcos Maidana había triunfado en su debut, estableciendo un precedente importante que dejaba claro que era un guerrero destinado a dejar huella en el deporte. Esa victoria no fue un hecho aislado en la carrera de Maidana. Durante dos años, progresó en las categorías de peso, enfrentándose a compatriotas en combates donde emergía como el claro vencedor. Germán Sánchez, Adolfo Espinosa, Omar León, Ariel Gerardo Aparicio, todos sucumbían ante él sin excepción. El punto culminante llegó con su enfrentamiento contra Miguel Callist en 2006, donde obtuvo su primer título mundial al ganar el cinturón de peso superligero de la WBA. Sin embargo, sería el 26 de junio de 2009, cuando Marcos Maidana tendría la oportunidad de darse a conocer a un público más amplio fuera de su país. Estaba programado un combate contra el estadounidense Víctor Ortiz, donde estaba en juego la posibilidad de arrebatarle el título de campeón interino de la WBA en la categoría de peso superligero. Víctor Ortiz, un destacado boxeador de origen mexicano que residía en Estados Unidos, siempre había sentido un profundo orgullo por sus raíces, y no dudaba en enfrentarse a cualquiera que osara menospreciar a sus compatriotas mexicanos. Maidana estaba al tanto de esto, por lo que siempre trató a su rival con el mayor respeto, mostrando su admiración por los logros de Ortiz al esforzarse al máximo en el ring. En el primer asalto, ambos boxeadores demostraron su habilidad con ataques básicos. Sin embargo, Ortiz comenzó a ejercer presión rápidamente, moviéndose ágilmente alrededor de su oponente como una gacela furiosa, buscando aprovechar todos los puntos débiles. La astucia del boxeador mexicano era digna de admiración, logrando acorralar a su rival contra las cuerdas y finalmente derribarlo. La habilidad de Ortiz era impresionante, pero Maidana no estaba dispuesto a rendirse. Se recuperó con una serie de jabs que derribaron a Víctor Ortiz, demostrando que ambos eran combatientes de igual calibre. En el segundo asalto, esta igualdad se reforzó aún más cuando ambos púgiles se encontraron en el centro del ring, intercambiando golpes con pasión y determinación. Durante toda la ronda, ambos combatieron con una intensidad tal como si detenerse significara una sentencia de muerte. Sin embargo, al final, Maidana sufrió su segunda caída al suelo, impactado por un impresionante gancho cruzado que lo dejó. Maravillado por la potencia que un mexicano podía desatar, en la tercera ronda, el púgil mexicano adoptó un enfoque más discreto y concentrado, compensando el exceso de poder que había mostrado en los asaltos anteriores. Maidana vio en esta oportunidad la posibilidad de lanzar combinaciones de cruzados y jabs para tomar la delantera, pero Ortiz se mantenía firme con una defensa impenetrable, digna de una estatua de hierro. Resistía los golpes más duros con una resistencia que recordaba la de un titán, agarrando los brazos de Maidana para contener sus ataques más poderosos. Aunque eran movimientos inteligentes, apenas podían contener la furia del argentino, cuyos puños parecían dinamita, rompiendo la defensa de Ortiz con cada golpe. En el cuarto asalto, Maidana decidió emplear la estrategia de Ortiz en su contra, agarrándolo por el cuerpo para mantenerlo cerca y así poder golpearlo en el rostro. Esta táctica resultó ser tan efectiva como si hubiera sido extraída directamente de el arte de la guerra, ya que le permitió tomar el control del ritmo del combate. Maidana avanzó con sus cruzados y ganchos, obligando al mexicano a levantar sus brazos como una especie de barrera infranqueable para mantenerse en pie hasta el final del asalto. En el quinto asalto, la fatiga comienza a afectar a ambos boxeadores. Ortiz recupera su posición como el guerrero dominante, lanzando golpes potentes hacia su oponente que aparentemente le otorgan la ventaja. Sin embargo, esta percepción solo era superficial, ya que aunque Maidana adoptó una postura completamente ofensiva, logró contener los ataques más peligrosos de Ortiz y contraatacar en momentos clave. Fue así como, con un gancho izquierdo, logró abrirle una herida en el ojo a su rival, haciendo que sangrara. En el sexto asalto, Marcos Maidana cambió su enfoque por completo en comparación con los asaltos anteriores. Ya no esperaba pasivamente por un contraataque, sino que se lanzó sobre Ortiz como un depredador, desatando una ráfaga de jabs con la intensidad de estrellas fugaces que impactaban en todo su cuerpo. Víctor Ortiz no pudo más que esquivar los golpes del argentino, pero fue inevitable que volviera a caer al suelo. Al concluir la pelea, Marcos Maidana perdió, pero en lugar de enfadarse, abrazó a Ortiz con sincero afecto, como si le estuviera dando su bendición para seguir adelante. A pesar de la derrota de su ídolo mexicano, la comunidad latina no menospreció a Marcos Maidana. Al contrario, le dio la bienvenida y lo felicitó por su ascenso, confiando en que eventualmente demostraría al mundo el valor de los latinoamericanos. Queremos que el mundo reconozca la importancia del boxeo latinoamericano, por eso te invitamos a suscribirte a Boxeo Elite y compartir el vídeo en tus redes sociales para ayudarnos en esta misión. Además, no olvides darle me gusta y dejar un comentario para que podamos seguir mejorando la calidad del contenido y satisfacer tus preferencias. Obtener la bendición de Ortiz fue más que significativo. Fue un factor crucial que demostró el valor que Marcos Maidana tenía para el público latinoamericano. Esta bendición sirvió como un gran estímulo para el chino Maidana, impulsándolo a retener su título de campeón interino contra de Marcos Corley y a ofrecer una de las mejores peleas de la década pasada contra Amir Khan, que batió récords de audiencia. Marcos Maidana se había convertido en un ídolo para las multitudes, y a diferencia del público estadounidense, que a menudo es dividido en su apoyo a sus propios campeones, la unidad de los pueblos latinos quedó clara cuando se anunció la pelea entre Marcos Maidana y Erick Morales, un histórico campeón mexicano que había sido uno de los pocos en ganar títulos en cuatro categorías de peso diferentes. El encuentro fue titulado Acción de Héroes, ya que reuniría a dos auténticos titanes del boxeo latinoamericano para mostrar el valor de su raza en uno de los mejores escenarios del mundo, el MGM Grand Garden Arena de Estados Unidos. Las entradas para el evento, que atrajo a 17 mil entusiastas del boxeo, se vendieron en tiempo récord, todos ansiosos por presenciar el desenlace de este enfrentamiento épico. La reunión se llevó a cabo el 9 de abril de 2011. El sonido insistente de la campana resonó en el impresionante recinto, señalando el comienzo de un enfrentamiento épico. A pesar de su menor experiencia, Maidana irrumpió con furia, como un guerrero espartano, ejecutando una serie espectacular de golpes que hicieron retroceder al boxeador mexicano. Morales respondió con su propia serie de golpes, pero esto no impidió que el argentino le causara un daño significativo al ojo con un uppercut. Con la confianza obtenida en el primer asalto, Maidana aumentó su presión en el segundo round con una ráfaga poderosa de Japs. El boxeador mexicano se vio obligado a cambiar su postura para proteger su ojo de más daño, aunque aún lograba conectar golpes potentes que sacudían a Maidana y al ring. Sin embargo, quedaba evidente la difícil situación en la que se encontraba. En el tercer asalto, Morales comprendió la necesidad de adoptar la actitud de un guerrero azteca. Por lo tanto, se plantó firmemente como una estatua romana y comenzó a lanzar combinaciones de golpes que, por primera vez, lograron romper la defensa de Maidana. A pesar de la ardiente pasión juvenil que lo impulsaba, él, boxeador argentino, se vio obligado a adoptar una postura completamente defensiva para evitar ser alcanzado por los potentes ganchos de su rival. En el cuarto asalto, Maidana se vio obligado a concentrarse en el punto débil de su rival, atacando con determinación su ojo izquierdo herido. Sin embargo, Morales no permitió que fuera tan sencillo, anticipando sus movimientos con facilidad y manteniendo su defensa intacta, mientras contraatacaba para mantenerlo a distancia. Esta estrategia condujo a un impresionante intercambio de golpes entre ambos boxeadores, donde cada impacto representaba una búsqueda de gloria. El ojo de Eric Morales mostraba evidentes señales de contusión, oscurecido por los golpes recibidos y apenas podía abrirlo, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Esto quedó más que claro en el quinto asalto, cuando ambos boxeadores se enfrentaron intercambiando golpes con una admirable determinación. Morales se mantuvo resguardado como una tortuga en su caparazón, mientras Maidana lanzaba una sucesión de golpes tan numerosa como el número de personas en esa sala, infligiendo un daño significativo al ídolo mexicano. En la sexta ronda, que marcaba el punto medio del combate, el enfrentamiento alcanzó su punto culminante, con Morales y Maidana entregándose a un intenso intercambio de golpes en el centro del ring. Aunque Morales seguía buscando recuperar el control del combate, seleccionando con cautela los momentos adecuados para contraatacar a su oponente, el argentino no le daba tregua. Con su hub y gancho izquierdo, Maidana perseguía a Morales por todo el cuadrilátero, creando un juego del gato y el ratón en el que el mexicano apenas podía evitar los golpes más devastadores. En el séptimo asalto, Morales y Maidana se enfrentaron con determinación, conscientes de que el final del combate se acercaba rápidamente. Morales intentó mantener la presión, lanzando una serie de ganchos al cuerpo para minar la resistencia de Maidana. Sin embargo, el argentino se mantuvo firme, respondiendo con precisión y manteniendo a Morales a raya con su hub. Fue un asalto táctico, donde ambos boxeadores lucharon por encontrar una oportunidad en la defensa del otro, que pudiera definir el destino final del encuentro. Octavo asalto. Ambos contendientes empezaron a sentir el cansancio, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. Morales intentó aprovechar su experiencia, lanzando una serie de golpes precisos destinados a desequilibrar a Maidana. La determinación del argentino era feroz, lanzando jabs que podrían haber noqueado a cualquier persona común. Sin embargo, el daño recibido previamente lo hizo confiarse, lo que dio una oportunidad al mexicano. Este conectó un gancho izquierdo que casi lo hizo caer, asegurando así la victoria. Después de su error anterior, Maidana recuperó su enfoque de pelea humilde en el noveno asalto, optando por mantenerse firme y decidido como un auténtico gladiador. Lanzó golpes poderosos que mantuvieron a raya a Morales, lo cual fue efectivo hasta cierto punto. A pesar de ello, Eric Morales mantuvo su defensa impenetrable, retrocediendo estratégicamente pero demostrando valentía al buscar oportunidades para contraatacar. Logró conectar unos asombrosos jabs en el rostro de su rival, recordando a todos los presentes en la habitación, su estatus como una verdadera leyenda. El décimo asalto parece haber actuado como un renacer, infundiendo nueva energía en ambos boxeadores para continuar la pelea. Morales buscaba dominar con su fuerza, lanzando una serie de ganchos y uppercuts que mantenían a Maidana alerta en todo momento, evitando repetir sus errores pasados. El argentino contraatacaba con determinación, utilizando una combinación veloz de jabs y cruzados que acorralaban a Morales contra las cuerdas. Aprovechaba esta posición para descargar golpes explosivos, como si fueran torpedos destructores. Al llegar al undécimo asalto, ambos boxeadores comprenden que el final está tan cerca como el final de la noche misma. Por eso, Morales y Maidana se entregan por completo a la pelea, intercambiando golpes como auténticas bestias. Ni siquiera el ojo herido de Morales le impide recibir golpes directos en su piel curtida como la de un titán. Su único objetivo es causar daño al argentino con sus cruzados y jabs zurdos. Si antes Maidana mantenía una ofensiva feroz como un león en busca de su presa, ahora se mueve con sigilo como un camaleón que busca acorralar a su oponente. Finalmente, llegó el duodécimo y último asalto de la pelea, el testigo del desenlace de un enfrentamiento histórico que sería recordado como el mejor del año 2011. Morales había luchado gran parte del combate en desventaja, y aunque se mantuvo en pie como un auténtico guerrero, su cuerpo ya no respondía como antes, mostraba signos de fatiga y lentitud. Maidana no dejó pasar esta oportunidad y lanzó sus mejores golpes, jabs combinados con ganchos y cruzados potentes que acorralaron al mexicano contra las cuerdas. Desde esa posición, el argentino lo atacó sin piedad hasta el final del asalto. El tiempo de pelea llegó a su fin y, tras deliberar, los jueces declararon a Marcos Maidana como el vencedor por una diferencia de cuatro puntos. Ahora, el argentino se había coronado como el auténtico campeón interino de peso superligero de la Dubau EBA. Sin embargo, lo más significativo fue que Maidana ganó un mayor respeto por la fuerza y la determinación inherentes que los mexicanos llevaban en su sangre. Tras alcanzar la cima del boxeo y demostrar el poderío de los argentinos, Marcos Maidana aseguró el título vacante de la Dubau EBA Internacional en la categoría de peso mediano. Este logro lo enfrentaría a Josecito López, un estadounidense apodado la Ribera Rocosa por su piel tan resistente como el acero. El estadounidense buscaba reafirmar su poderío en el boxeo derrotando a un ícono latino del deporte, todo con el objetivo de consolidar la autoridad de Estados Unidos en este deporte. Desde que se anunció su enfrentamiento para el 8 de junio de 2013, las expectativas estaban por las nubes. Aunque el combate tendría lugar en el centro Home Depot de California, incluso el público estadounidense miraba con cierta aprehensión a su propio boxeador. Estaban más interesados en el potencial que el chino Maidana podía mostrar, lo que dejaba en claro cómo el talento podía trascender las barreras territoriales. En el primer asalto, Maidana, quien había proclamado con determinación su estilo agresivo en el ring, buscó establecer su dominio desde el principio, mediante una serie de jabs. Avanzó con firmeza hacia López, lanzando golpes constantes y un uppercut que desarmó la defensa de su oponente, seguido de poderosos golpes. A pesar de ser solo el primer asalto, López se encontraba en apuros frente a su rival, viéndose obligado a intentar desequilibrarlo empujándolo con su cuerpo. En el segundo asalto, la dinámica continuó de manera similar. Maidana, decidido a mantener su dominio, siguió presionando a López con una serie de combinaciones devastadoras. Utilizando su característico gancho de izquierda, buscaba abrir huecos en la defensa de López, quien respondía con movimientos evasivos y contraataques precisos, haciendo uso de su hub para mantener al argentino a distancia. Era un espectáculo visual cautivador. Ambos pugilistas se movían por todo el ring, entregando todo en ese enfrentamiento. En el tercer asalto, la batalla alcanzó su punto más intenso. Maidana, consciente de la resistencia de su oponente, intensificó su ofensiva, lanzando una lluvia de golpes poderosos con la intención de acorralar a su rival contra las cuerdas, donde podría atacarlo sin piedad. Sin embargo, el peleador estadounidense no estaba dispuesto a darle esa oportunidad y mostró una determinación inquebrantable, moviéndose con una agilidad digna de una pantera. Aunque esto le permitió evitar un daño crítico, acabó convirtiéndose en el principal blanco de la mayoría de los ataques durante ese asalto. El cuarto round mostró un impresionante despliegue de destreza y tenacidad por parte de los dos boxeadores. Maidana, decidido a buscar el knockout, siguió ejerciendo presión sobre López con una serie de jabs, uppercuts y ganchos. Por su parte, Josecito López intentaba mantener su reputación como Rivera Rocosa, pero su defensa finalmente cedió cuando el argentino lo derribó con un potente gancho izquierdo. En el quinto round, la pelea alcanzó su punto álgido. Con la audiencia en vilo, Maidana y López se enfrentaron con una ferocidad impresionante. El argentino, decidido a asegurar la victoria, lanzó una serie de golpes poderosos, incluyendo su devastador cross de derecha, en un esfuerzo por dominar a su oponente. López mostraba signos de fatiga, con movimientos más lentos y su cuerpo al límite, por lo que se vio obligado a mantener una defensa sólida como último recurso para resistir hasta el final del asalto. La sexta ronda se convirtió en el momento decisivo de la pelea. A pesar de estar solo en la mitad del combate, ambos boxeadores estaban al límite de sus fuerzas. Maidana se dio cuenta de que no podía continuar de esa manera, así que decidió intensificar su ataque, lanzando una serie de jabs desesperados que empujaron a su rival hacia las cuerdas, donde lo golpeó sin piedad. Cada golpe llevaba consigo la urgencia de poner fin al combate, y eran tan peligrosos como el filo de una ojiva nuclear. Josecito López se encontraba en una posición incapaz de contraatacar, lo que el árbitro percibió claramente. Por tanto, intervino para otorgar la victoria a Marcos Maidana antes de que la pelea tomara un rumbo aún más peligroso. El argentino mantuvo su título de campeón de peso medio, demostrando su autoridad en el ring. Después del combate, López admitió que nunca antes había enfrentado a un boxeador tan duro como Maidana. Este enfrentamiento pasaría a la historia, reconociendo a Maidana como un argentino con la ferocidad característica de un boxeador mexicano. En Boxeo Elite nos apasiona explorar las historias de miles de boxeadores de élite. Por eso, te animamos sinceramente a que te suscribas y actives las notificaciones, para que puedas sumergirte aún más en este fascinante universo. Te agradecemos de antemano, y esperamos verte pronto. Hasta luego.